hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira lo que tengo por aquí es de un amigo mío ya explique que tuvo que quitar la viario por problema con él con los asma de los hijos ya sabéis si tenéis algún familia con asma los paros es muy malo yo voy a decir la verdad terenciani que está nueva 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 mirad nueve citas nueva 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 es decir cuánto hay aquí 32 terenciani que también podéis partirlo en otro trozo porque tengo un diagonal y puede partirlo en dos en uno y en dos como queráis vale voy a partirlo en dos lo puede coger en el carro la pared donde queráis si lo queréis coger la pared mejor que mejor sistema auto enrollo todo viene el sistema rollo preparado para dos rollos en par si lo queréis nuevo rejillas nueva todo dirá es que este hombre ha estado esta temporada me tiene el plástico el abierto y aquí está mira mira cómo está también incluye que algunas rejillas separadoras opacas lo veo no para que esté interesado precio tirado de precio tirado tirado de precio y más de mera gestionado me dice juan llevado tú yo lo llevo porque no le da tiempo está regular de tiempo y ya está y aquí está señores si alguien está interesado en terenciani 60 40 40 con todo lo es la chapa con todos que está la chapa no no han coge bien prácticamente nuevo lo podéis venir es que la tienda lo podéis mirar aquí tranquilamente falta una jaula que está bien que está allí que se lava que eso hace la vista ya que está más tengo otras de repuesto por si que también la regaló una de 60 40 40 y de regalos dobles rejillas que vienen aquí están todas las reyes por ahí no están las rejillas todos los separadores todos 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 completo comedero bebedero todo 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 está incluido todos los palos dobles palos todos señores si está interesada la tienda del canario punto con mi móvil personal me podría llamar el terenciani completamente nueva que las quieras lo podéis partiendo es decir si queréis todos son 32 aulas 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 por 4 22 32 la jaulita más otra que tengo es de repuesto que dentro también se la queréis todo lo veis sistema de estos sistemas de papel o abobina papel todo todo están prácticamente nueva mira nuevo nuevo nueva nuevecita ya tenencia ni no hay esto lo mando lo mejor 60 40 40 todas incluyen rejillas la rejilla separación de las 60 40 40 comedero de esto y algunas vienen opacas de ésta no sé cuántas bien me parece que vienen en la mitad no lo sé opaco que esto venía como ésta que pide una poca no sé cuántas vienen pero ya está vale señores si está interesada la tienda el canario puntocom meteros por ahí ya está qué se interesa tenencia ni ahí lo tenéis un módulo esto que es lo mejor es súper bonito vale lo voy a tener que en la exposición hasta que está a la venta vale hasta que se lo lleven vale pues muchísimas gracias feliz viernes feliz viernes o no y miércoles feliz miércoles y hasta otra de los canarios está otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego